Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa. Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Se lo dijeron a Jesús y él se acercó. La tomó de la mano y la levantó. Al momento se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Al nochecer, cuando ya se había puesto el sol, llevaron ante Jesús a todos los enfermos y endemoniados y el pueblo entero se reunió a la puerta. Jesús sanó de toda clase de enfermedades a mucha gente y expulsó a muchos demonios, pero no dejaba hablar a los demonios porque ellos le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para orar en un lugar apartado. Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús y cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. Él le contestó, vámonos de aquí a las aldeas cercanas para predicar también allí, pues a eso he venido. Así Jesús andaba por toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Y llama la atención de que siempre que Jesús envía a los discípulos, les dice vayan a predicar, él mismo también sale a predicar, siempre dice atiendan a los enfermos. Es como un detalle, parece que es propio, esencial de la misión de Jesús, sanar las heridas. Eso que nos decía nuestro Papa Francisco, la Iglesia tiene que sanar heridas, es como parte esencial de su misión el ir a buscar al que está herido. Por eso creo que la Iglesia tiene que salir, en ese sentido, a buscar precisamente, no solo las heridas de la enfermedad del cuerpo que necesitan atención y compañía, sino las heridas del corazón. El Papa Benedicto, hablando de los que han sido heridos, los compara a las llagas de Cristo. Y si nos fijamos bien, las llagas de Jesús son como los agujeros, son el no cuerpo de Jesús, es decir, como que ahí falta el cuerpo. Y sin embargo, el no cuerpo de Jesús, sus llagas, sus agujeros, son parte de Él. No hay nadie que no le pertenezca a Él. Y los que han sido heridos en su espíritu, heridos en su corazón, a causa del dolor, a causa a veces del mal testimonio nuestro, merecen nuestra especial atención.